Ya llegó nuevamente la fiesta en la región, unidos todos vamos a un deber, ciudadano esta vez, no te equivoques, elige tu mejor vecino. No te equivoques vecino, ten mucho cuidado amigo, que no te engañen, que no te mientan, triunfará. Maraona, te queremos, el pueblo está contigo, Maraona, PRI, PRI, Maraona, PRI, PRI, Maraona, PRI, PRI, el pueblo está contigo. No te equivoques vecino, ten mucho cuidado amigo, que no te engañen, que no te mientan, triunfará. Este 5 de octubre, no te confundas, no te equivoques, el PRI es la voz, el PRI triunfará. Maraona, vicepresidente regional, un chinchano como tú.